Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Pit of Isaac Repentance Ya tenemos mods y he puesto solo uno, ¿vale? External item descriptions para poder leer los ítems y que vosotros también los leáis en la pantalla Aunque me gustaría activarme Always Boss Rush y Always Hash Vale, me gustaría activarme estos dos, no sé si funcionarán Voy a dejarlos ahí, por si acaso, ¿vale? Y vamos a hacer una rune tinted con... Apolion, me gustaría hacer un harmo de Asia Dogma, ¿vale? Con Apolion La 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 la... Vale, ¿el abismo qué hacía? Espera No me acuerdo qué hacía este objeto Honestamente, no recuerdo qué hacía ¿Por qué ataco tan lento, tío? Uno como ochenta y... Joder, ¿quieres dejar de pamear bichos? ¡Vamos! ¡Coño! ¡Ah, espérate! Creo que conseguías moscas, ¿no? Y las lanzabas o algo así Creo que este personaje está un poco broken Te comías los ítems, ¿puede ser? ¿Y hacías aparecer moscas? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No me acuerdo Bye, bye, pacto ¡Ay! ¡36% de probabilidades de pacto! ¡Gracias! Creo que te comías los objetos y utilizabas las moscas rojas como ataque Es que no me acuerdo, ¿vale? O sea, lo jugué hace... ¡Uff! Tres semanas, creo Una sola run ¿Tenemos hecho la voz rush? No, tenemos solo hecho hash Vale, me gusta Jeriér Eres tontísimo, crack No sé, al final me... Perdón Es que, loco Un momento, voy a buscar otro... Voy a buscar esto, gracias Una sala de tesoro Muchas gracias Esto que era world friend Aparece un tentáculo que... Coge a los enemigos, ¿no? Y si me lo como, saco una mosca Vale, entonces ahora voy con dos moscas, ¿no? Y las dos moscas son para siempre Y las lanzas con tus lágrimas ¿Veis? Y meten que flipas No sé cuánto daño harán Igual hacen el doble de tu daño Perfectamente, ¿eh? Mira Roca marcada Me gusta Vale, dos corazones de alma Un momento Estupendísimo, ¿verdad? Ok No me gusta nada el tier delay De este personaje Vale, hay que coger eso Supongo que Hive Mind Hará grande Hará grande mis moscas rojas Dinero Vale, necesitamos tres monedas como sea O una bomba Por favor Tres monedas o una bomba Por favor Si nos llevamos Hive Mind Igual triunfamos Triunfamos Ace of Diamonds Conviendo a todos los enemigos en diamantes En diamantes En monedas ¡Pum! Pues creo que hemos ganado la run, ¿no? A ver, espérate Supongo que Hive Mind Hará grande mis moscas rojas O sea, son moscas Tienen que ser grandes Por eso estoy grabando Tengo audio Correcto O sea, qué probabilidades había De que en la primera tienda Del primer piso Haya un Hive Mind En descuento, además Bueno, espérate Que igual estoy yo Todo motivado Pensando que aumenta el daño Y parece que no, ¿eh? Parece que el daño es el mismo Vale, muerto Chica, muere Ahí estamos Matchbook Esto me da bombas Hay que ir hacia Dogma ¿Verdad? Hemos dicho Cojo el matchbook O me lo como Nah Lo voy a coger Me da un corazoncito rojo Me da bombas Me da esto Perfecto Vamos Espérate Es que Prefiero hacia Mother Yo creo Prefiero hacia Mother Me gusta más Bueno, me apetece más ir hacia Mother Dogma Me apetece cero, tío Los objetos más pochos Me los como ¿Vale? Si me sale Yo que sé Sacred Heart Cricket Algo así Lo voy a coger Porque también A ver, también hago daño Con mis lágrimas ¿Sabes? Puedo aprovecharlo Dame un objeto Dame un objeto Dame una bomba Un objeto de bomba No te hagas de rogar Vamos Que me lo como Entonces, cuantos más objetos te comas Con el Abyss ¿Vale? Más moscas rojas tienes Entonces llega un punto En el que disparas 20 moscas Mierda Y guanchoteas O sea, es una locura ¿Funcionará el El Always Borrush? Espero que sí, la verdad Always Borrush Y Always Hash Son dos mods Que siempre he tenido activado ¿Vale? Son de los mods Que nunca me quito Aparte del external Light and description Evidentemente Vale, vamos a poner Una bombita en este tío Maravilloso Here I go again Mama Mama mia No sé por qué me ha dado Por cantar eso Así que voy a ir con toda la tranquilidad Y la parsimonia del universo Porque si tengo Always Hash Y tal No tengo ninguna prisa Por nada Vale ¿Qué me das? Brothers Bobby Qué rico Lo que me voy a comer aquí Ya tenemos tres ¿Me dará tiempo Cargarlo antes del boss? Sí Buena Jerry Eres malardo Las moscas aumentarán de daño Con Hive Mine De verdad Tengo la duda Porque No lo parece mucho Voy a coger todo esto Así me como eso Mira Maravilloso Me han devuelto las tres moscas Aquí hay un Vale Ahí está ¡No! ¡Genial! Mama Me falta una Ah no Espérate La carga la consigo aquí Ya ¿Eh? ¿Las moscas paran proyectiles? Vale Midnight Snack Venga va Me lo llevo Tu 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 Y vamos a Modern ¿No? Correcto Bebes Vamos a limpiar todo No me cuesta nada Vale Vale Nos vamos Tenemos ya tres mosquitas Quiero más Y si hay varios pedestales Te los comes todos Es increíble eso Eso es la leche Si hay varios pedestales Te los comes todos Tío La uña Espérate Vamos a cogerla Para quitarla de la pool Aunque creo que Si te sale Igual ya Si consigo corazones azules Aquí en este En estos pisos Me hago el sacrificio ¿Vale? Para buscar las llaves De los angels Aunque Megasatan está hecho ya Y no voy a ir a por él Pero para aumentar La probabilidad ¿Sabes? Ok Me falta una pintorita Igualmente No te viene mal Tener Un buen tier delay Soy gilipollas Un buen tier delay Una buena sinergia De lágrimas Disparar bien ¿Sabes? Porque a menos que A menos que llegues A 20 moscas Tienes que depender También de tus lágrimas Pero es un personaje Relativamente sencillo El 30 Tapoleon O sea No es difícil No es una putada No es desagradable De jugar No es Lázaro ¿Sabes? Las cacas explotan Cuando se destruyen Vamos a cogerlo Y tirarlo Genial Bueno pues nada Se me ha quitado Un corazón entero Porque es un puto campeón Ole Que me da Uff Vamos clarísimamente Vamos a romper aquí Ok El reloj Increíble Uno de mis objetos Favoritos Tanto el broken stopwatch Como el stopwatch Los dos O sea El roto Y el bueno Los dos me gustan Un montón Cuando te ralentizan La habitación Ya está Has ganado O sea Free win Vamos a dar esa llave ahí Para que me cargue el activo Aunque me carga el de la Q The ermite Está un poco cheto esto De que puedas ver Que carta es ¿No? Antes de arriesgarte A cogerla Eso es un poco cheto Tío Venga el creep Reventado Ángeles Ah Fuck Bueno Esto está muy bien Esto está muy Pero que muy bien Sí señor ¿Qué me falta? Me falta Tesoro Espero que sea malo Quiero tener la excusa Para comérmelo Judgment Pórtate bien Dame la recompensa Ya Instantáneo Dámela Ahora 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 Ah Cabrón Me la como Ay Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Espérate Me la voy a comer ¿Vale? Bueno espérate Vamos al primero que hay aquí Vale Boss Brain Sí que me lo voy a comer Pumba Y este me lo llevo Aunque me lo podía haber comido Vi una batería en la Hay una Hay una píldora aquí Hay una batería en En la tienda Tío Y me podía haber venido bien ¿No? Pero nada Prefiero una vida máxima Está bien Something wrong Vale Nos vamos No voy a hacer sacrificio Ni nada Here I go again Cuatro moscas Ah si me carga Ok Si me lo carga Eh Flooded Cave Uno ¿A dónde iba yo? Iba a ser Mother ¿No? Ah No puedo ya ser Mother No he cogido el cuchillo No he cogido el cuchillo Tío Nah Pues vamos a por Dogma Me he olvidado absolutamente Por estar aquí de risas De jajas Me he olvidado Tío Pues vamos a por Dogma Ya está No pasa nada tío No es el fin del mundo Me pasa un montón eh O sea Me olvido De dónde quiero ir De lo que estoy haciendo Por estar de jajas Loco Os creeré Bueno Me creeréis si os digo Que a día de hoy Después de que salí a Repentance Aún no he jugado Una sola partida Yo tranquilito De chill Yo solo sin grabar Ni una Os lo prometo eh Ni una Todas las partidas Que he jugado Han sido O en stream Tanto en Twitch Como en Youtube Como para grabar No he jugado ninguna Yo tranquilito Simplemente for fun Ni una tío Y no me arrepiento eh Porque todo Todo lo que he conseguido Está grabado tío Y eso está genial Eso me gusta Eso me hace sentir Bastante realizado Roquita marcada Nice Eso me hace sentir Guay Me faltó una mosca Ah vale Estaba a la derecha Mmm Las bombas Dejan creep No Voy a llevarme esto El matchstick Que tengo muy poquitas bombas No puedo moverme Me quedé pillado ahí Soy tonto Poco se habla del asco Que me da esta sala eh No es difícil Pero me da Me da repelusa Esta sala Un poco molesta Perfecto Tienda Boss Y tesoro No falta encontrar aquí O sea que Tainted Apollyon Es el verdadero Señor de las moscas Es el verdadero Señor de las moscas Y el Apollyon normal Que hacía También se comía ítems Ah vale Claro Se comía los ítems Y te daba estadísticas Es verdad Es verdad joder Es que Apollyon Es un personaje Que no juego casi nunca Tío Yo pensando lo ahora Digo Apollyon Es un personaje Que no juego casi nunca Pero literal eh Casi no lo juego nunca Tío Entonces me olvido I can resist you Podría entrar ahí Si Voy a entrar ahí Aunque se me rompa esto Me da igual Que basura Se viene Pum Tenemos ya Cinco moscas I like that O sea Aunque no consigamos Buenos ítems Progresamos igualmente En daño Porque cada mosca Que consigas Es daño Que aplicas A tu disparo básico Y eso A mi Me gusta Por eso Seguirá el bug De este señor Seguirá existiendo El bug De este De este bicho De que cuando le matas Cuando hay Ads invocados Y vuelves a entrar Sigue ahí Habría que probarlo eh Si pongo una bomba aquí Llega a los tres No The sun Me gusta Puede estar aquí La sala secreta Ojo Vas a aparecer De dos a cuatro Cofres dorados Pum Si Recyc Activa tu ítem Gratis Es muy bueno eh Esa carta Realmente es bastante buena La carta interrogante Pero de sun Me la voy a llevar Para el siguiente piso Me rodean Me rodean Cuidado ¿Veis el daño Tío? Y Si no me equivoco Experimental treatment No me la puedo jugar ¿Verdad? Hemos venido a jugar Coño He perdido una vida Y me ha dado Un Dios Vale He perdido un corazón Y me ha dado Uno Uno Cincuenta Buah Chaval Hemos venido a jugar Y hemos ganado Eh I cannot resist you Nos vamos Necesito corazones O sea Contenedores de corazón Necesito vida Porque puedo tener mucho Año Todo lo que tú quieras Pero Por cierto Ni una sala de ángeles Ni una Que locura Con setenta y pico por ciento De probabilidades No me ha salido el ángel Eso es muy raro Que pase eso Muy muy raro Rocas marcadas No hay No veo ninguna Cuidado aquí Bueno Tira The sand Dios Como me gusta Como me gusta Tener el mapa revelado De verdad Tío Me encanta Tener el punto mapa revelado Es increíble Lo mucho que me gusta Voy a haber aprovechado Esta bomba Buena Hay que proteger El pacto Como sea Chicos Me lo acaban de explicar Un cofre gris Necesitamos un corazoncito Azulo negro Si tuviera más bombas Rompería las calaveras ¿Sabes? Rompería todas estas calaveras Podría intentar ir al boss Directamente Voy a intentar ir directamente Al boss ¿Vale? Para sacar el pacto Y sentirme más tranquilo Pam, pim, pam, pum Necesito todavía más Moscas Necesito más Más moscas, chicos Más moscas Bueno, puede haber Un corazón azul aquí Por favor Que sea tienda Y no sea un keeper O un grid Por favor Que me han salido dos Y no hay Bueno, puedo llevarme esto Y me puedo llevar esto También Y me puedo llevar esto También De tower No me gusta Esta carta, tío Qué mala suerte Bueno, no importa Muere perro Ah, que no ha muerto Vale, listo Rango y tamaño De la lágrima, ¿no? O altura Mejor dicho Duality Nada mal Vamos a poner Una bomba aquí ¿Seriously? 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 Me la como, tío Nah, me la llevo Puedo entrar aquí Hay corazones por ahí De sobra Vale, y aquí tenemos Una bombita Ni un corazón azul ¿No hay rocas marcadas? No Socorro Vale Vale, el lápiz está muy bien Eh, roca marcada aquí Necesito una bomba Y fedearnos de alguna forma Si no me consigo Fedear Creo que voy a hacer Una run normal Hacia delirium Eh O sea, ruta de arriba Que creo que no la he hecho Todavía Porque dogma Es que no sé Si podré con dogma Tengo mis dudas Ay, que tengo una escalera Creo que puedo coger El cofre gris Puedo coger el cofre gris ¿Verdad? Que está ahí en el centro Cero bombas Y eso que tengo el matchstick Cuidado, eh Vamos por romper eso Ah, no llega Claro, muy No llega Qué mala suerte Tengo tres corazones Me pica el pie Tengo tres corazones En Debs 2 Ya estamos en Debs 2 Llego a estar Yo que sé En Catacumbas 2 Y digo Hostia, vale No pasa nada Pero Debs 2 Ya me preocupa el asunto, eh Bombitas Vale No voy a gastar más Voy a esperar a la tienda Ay, coño Chunglin, chunglun Yo creo que vamos a tener que comer más Objetos Yo creo que va a ser lo mejor, eh The Hermit Vale, me gusta Hasta luego No hay corazones Vale, mira Acabamos una cosa Vamos a coger esto Vamos a coger esto también Y... ¿Me puedo quedar el reloj azul? Quiero probarlo Voy a llevarme el reloj azul ¿Puedo volver atrás en el... Párate Ah, no No mantengo las... Las... ¿Entendéis lo que quería hacer? No las mantengo No las mantengo, vale Oh, corazón azul Gracias Quería ver si mantenía las moscas Entonces volvía No sé cuánto, tal Y me fedeaba así Buena, Geri Acabas de coger el corazón azul Y ya lo vas a perder Imbécil Ah, era buena jugada, eh Vale, pues nada Voy a repetir lo mismo Esto Esto Me llevo entonces Voy a llevar esto entonces Yo creo Me como esto Y me llevo una de estas The Sun Muchas gracias The Sun Ok Voy a guardar la bomba que tengo Para el de full, vale Los familiares giran alrededor de Isaac Gracias Creo que haré Dogma De todas formas igual, eh Creo que voy a intentar Dogma Dogma es muchísimo más fácil que Delirium Mucho, mucho más Oh, gracias Los cohetes no son malos, tío Los cohetes no son malos Y con Dogma molan O sea, con The Beast, mejor dicho Pero igualmente me los voy a comer Quiero más y más moscas, tío Vale Voy a comérmelos Aunque me dan 5 bombas Pero bueno, las 5 bombas Las puedo farmear con el matchstick No pasa nada Tenemos cuántas moscas, tío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creo que tenemos 8 A ver Vale, chaval De no tener vida A tenerla entera ya Casi Tears up En matemesis está muy bien Doble matemesis What the fuck ¿Te imaginas? Brutal Conecta con esto Bien Sí, señor Recuperamos el corazón Que tuvimos que dar antes Vale, me gusta Me gusta Me gusta el giro Que ha dado en este piso Me ha dado el giro De acontecimientos Me gusta, tío Este quiere bomba Este quiere dinero No se enfada, eh Vale Y todas las píldoras Están saliendo buenas Qué suerte Rico giro De los acontecimientos, papi Ahí está el Aquí está de full Clang, cling, clung, clung Bueno ¿Te mueres ya o qué? Ahí está Lo que pego, eh No voy a entrar Sí, sí voy a entrar Joder, tío Ni una sala de pinchos Buena, eh Ni una Qué mala suerte Bueno, espérate Voy a darle un par de bombas A este Vale, ya está No voy a darle más No voy a darle más Y voy a poner una aquí Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Bueno, vamos Coño La puta mano esa, tío Siempre me da Vale Como vamos a ir No se ha abierto No se ha abierto Ah, sí se ha abierto Vale Funciona Lo de la voz rush Voy a coger esto Entonces que esto me da Un montón de daño, ¿no? 1.26 Perfecto Pues Vamos a ir aquí Y vas a coger la daga El sacrificio Y vamos a hacer esto, ¿vale? Me lo podía haber comido los dos Pero daga el sacrificio Es demasiado bueno, tío O sea, me da mucha pena Comerme la daga, tío Hay que matar a este Que tira Brimstone Vale, ya está Al tonto del Brimstone, ¿sabes? Oh, aquí las moscas se dispersan un montón ¿Cuál es el otro boss? Vale, os digo que Bueno, bueno, bueno ¿Por qué me están dando todo el rato? Ah, los chiquitines estos, ¿no? Vale ¡Ay! El blob El peor enemigo del juego Vale Muerto Cabronazo ¿Cuál es el otro boss? ¿Qué es el otro boss? Ah, vale Un husk de estos Y si me ves El creep Joder Es que no veo el creep, tío Entre tanta sangre No veo el creep Entre tanta sangre Mierda Mierda Muerto ¿Por qué no funciona el reloj? O sea, me han pegado ya unas cuantas veces ¿Por qué no funciona el reloj? ¿Es por probabilidad? Un jinete Lo que pegan las moscas, tío Ahora empieza a correr en diagonal Pero bueno Lo reviento igual Es un mierdas Muerto Muerto No deben de quedar muchos, ¿verdad? ¿Quién queda? Vale Otro más No sé cuál es el otro boss Vale, cuidado Ah, en diagonal En serio Bueno He perdido toda la vida Toda la vida azul Que he conseguido Pero eso no es lo peor Así que Se puede aguantar Ay, me va a dar una lágrima Esto es maravilloso Esto es absolutamente maravilloso ¿Qué hemos desbloqueado? Perdón El alma de Apolion Vale Ok, pues entonces hacemos así Y hacemos The Fool Y nos vamos Bien Mausoleo 2 Aquí creo que no hay No hay ni tienda Ni nada, ¿no? ¿Cómo cojo esto? Ah, vale Estoy muy jodido de vida Vale, ¿esto cómo es? Ah, sí que hay tiendas Y habrá tesoros también Esto no sé lo que es A menos que lo coja, ¿no? Puedo coger esto y comérmelo Pero mejor voy a coger esto, ¿eh? Joker Me gusta mucho Ay, corazones Gracias Uf, la urna, tío La urna, Dios Me tengo que llevar el libro Me tengo que llevar el libro, chicos A la fuerza Rocas marcadas No hay No tengo bombas tampoco Ay, qué bien El corazón El medio corazón que perdí antes Rocas marcadas No hay Uf Complicado darles a veces, ¿eh? Cuando las moscas se van tan lejos Vale, mira Esto, perfecto El libro de las revelaciones Nos viene genial, tío Genial Qué suerte ahí, de verdad Y de hecho Voy a comprar el portable slot Para comérmelo Por siete monedas Eh, ¿vamos a coger eso? Efectivamente Bueno Dame algo, ¿no? Pelotudo A ver si consigo vida de sobra Mira, hay dos corazones y medio ahí Vale Luego le podemos dar más Espero Voy a comprar esto Y me lo voy a comer Tiene un límite de moscas El Apolion No tengo ni idea, la verdad Y no sé si Si las moscas Estas moscas Descalen con tu daño O algo Igual son moscas especiales Del personaje, ¿sabes? Tum, 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 tum Quito Joder, vais a estar tan tanto en explotar Que da miedo Vale, esto me lo puedo comer los dos De hecho, debería comerme los dos Espérate, a ver si hay otro objeto aquí Vale, pero este sí que lo voy a coger Y esos dos me los zampo ¡Pum! ¡Qué rico, Dios mío! Ya estaría Eh, ¿cómo hago esto? Vale Me entregar la acción, ¿no? Toda la vida, tío Nos hemos puesto con toda la vida de repente Ah, ya no tiene sentido seguir explorando, ¿no? El botón No, no tiene mucho sentido seguir explorando Me voy No voy nada fuerte O sea, voy con un tier delay muy base Que es el que prácticamente tienen casi todos los personajes al empezar 6 de daño Pero bueno, tengo bastantes moscas Que eso está guay ¡Ay! Pero bueno, ha sido una muy buena run, eh Ace of Hearts No está mal Ha sido una muy... Bueno, está siendo una muy buena run Aún no la ha ganado Ni muchísimo menos, eh Aún queda Los jinetes me van a poner... Los huevos aquí ¿Qué significa que se ha消ado? ¿Cómo puedes gastar tu salida? ¿Cómo puedes gastar tu salida? Sí, me la voy a llevar Busco algo Cargas... No No voy a buscar nada Cojo las monedas por si en el camino hay un vegar Nada más Aquí podremos buscar algo, pero... Es que no nos hace falta, la verdad Mira, otro camino para arriba Muy bien Just like his father Like you abandoned yourself Corazocito negro Voy a cogerlo Porque un corazón negro está mejor que un azul Dos, además Y un Temperance Me gusta, me gusta esto Me gusta, me representa mucho A ver si aparecen bastantes corazones Y aprovechamos esa máquina Y vuelvo a sacar una bolsa de sangre Aunque lo dudo Nada, me voy Paso Habría estado bien buscar la bolsa de sangre, pero... Cuevas dos Not bad Nos llenamos la vida Mira, más corazóncitos allí Aquí no hay nada Llego muy pocas moscas Me he comido muy pocos objetos Muy pocos Dogma y The Beast van a ser un reto Tío O al menos tengo la impresión de que van a ser un reto Porque seguramente Me coma todos los ataques De todos los jinetes, eh Y Conquista tiene un ataque Que no me gusta nada Que es el que se vuelve invisible Y empieza a atacarte con la guadaña Ese no me gusta nada, tío Hasta luego La verdad que los fanáticos religiosos Como la madre de Isaac Son Y lo digo Bueno Iba a decir una cosa Pero... No sé, tío Bueno, sí Los fanáticos religiosos Como la madre de Isaac Son puto cáncer De verdad, eh Cáncer La gente es fanática Ya no de religión De cualquier aspecto Gente es fanática ¿Vale? Fanáticas de algún famoso De algún deporte De religión Es cáncer Esa gente Tienes que evitarla a toda costa Evítala Aunque sea tu familia Evítala La gente Eh... Fanática Es intransigente Es peligrosa Es tóxica ¿Vale? Tened cuidado Con esa gente De verdad Bolso of Steel Me lo va a llevar Mejor que Ace of Hearts Este bicho Da un asco Pero lo matas Con una bomba Muy fácil El único problema Es que tienes que acercarte Pero bueno Muy fuerte realmente Yo creo No voy mal ¿Vale? ¿Dónde estás? Espera ¡Nos necesitamos! ¡Tu hijo Necesitamos! ¡Nos necesitamos! I'm sorry Así que En este caso La madre de Isaac Está malita La cabeza O sea No es que la madre de Isaac Este una loca Fanática Que también Es que yo creo que Más bien Está malita La cabeza ¡Coño! Esto me lo podía haber comido Estaba aquí hablando De tonterías Eso me lo tiene que haber comido Tío Por vuestra culpa Coño Me distraéis Que flipas Me lo podía haber comido Una mosca más Una mosca más Una mosca más Bueno Amigo Morite Pelotudo Ay coño Efecto en cadena Me encanta Tío Lo que me costaba a mí Repentance Cuando salió Y ahora Es que te juro Me lo hago con una facilidad Como con Afterbirth Igual Lo que es el aprendizaje ¿Sabes? Lo que es el aprendizaje Y sobre todo Dominar las mecánicas Del juego Los recursos El min max Todo eso Los objetos Etcétera Etcétera Qué guay La verdad La cabeza De Isaac Qué simbólico Encontrarte aquí La cabeza De Isaac Uf Qué turbio Se me acaban de poner Los pelos de punta Rango Suerte Un corazón De alma Tear Hake Bueno Me lo va a llevar Me lo podía haber comido Pero me lo va a llevar Una noche Más Ahí En todo el centro Bien hecho Mi toque Te lo agradece Un poquito A la derecha Au Creo que es la primera vez Que me da ese ataque No sabía que pasaba Si te daba eso Las interferencias Estas Muere de pelotudo No me gusta Este ataque Bueno No es lo peor Del universo Tampoco Tira menos plumas Que antes O me lo parece a mí Que bien eso está Este boss Y si Se transforma En una mosca En un delirium En delirium No En big horn En un casco Ahí de un bicho O sea Adoptar diferentes formas El boss No es idea vuestra Es cierto Se transforma también En una mosca gigante Asquerosa Morite Pelotudo No me llegó a darle ¿Dónde está? Ahí Vale No ha sido difícil Sí Vámonos Vámonos Chicos Primero muerto Pum Corazoncito Me lo paso Por cojones O sea Es imposible Perder esta run Imposible O sea Cuán mal Tengo que hacerlo Para perder esta run Segundo muerto Bueno Ahí viene muerte Que creo que es de los peores Cuidado Juego Y sí Pues voy muy sobrado Tengo el holy mantle Todavía Cuidado Tengo balls of steel Tengo libras revelaciones O sea Si pierdo esto Dejo de jugar para siempre ¿Vale? Me desinstalo el juego Literal No Muy bien Me encanta este boss Es tan espectacular Nunca me cansaré De él O sea Nunca me aburriré De este boss Tío Me parece tan espectacular Tan bien diseñado No sé No tengáis miedo No tengáis miedo De tirar las bombas Aquí Yo no lo hacía ¿Vale? Hasta que me di cuenta Mierda Hasta que me di cuenta Que las bombas Como él avanza Hacia ti Las bombas Siempre le dan ¿Vale? No hace falta que te acerques Las dejas caer Y la bomba va hacia él Es súper fácil Vale Brimstone Me encanta este ataque Me encanta este ataque Me encanta Me encanta Está tan bien hecho ¡Era mismo! No sé nada Debería morir Vale Ahí está ¡Ay! Que estoy de este lado Parece fácil ¿Verdad? La práctica Chavales No me han dado No me han dado Me han dado Eco Chamber No sé lo que es Pero bueno Bastante contento De que esto funciona ¿Vale? Always boss rush Y always hash Lo que hacen es que Siempre se abre la voz rush Y siempre se abre hash Indiferentemente Indiferentemente Del tiempo En el que llegues ¿Vale? Que es una cosa que Yo agradezco profundamente Porque hay personajes Yo en Repentance Me tomo mi tiempo En cada run ¿Vale? Intento ir muy tranquilo Y hay personajes Como por ejemplo Tainted Jacob ¿Quién más? The Lost Lázaro Y bueno Jacob normal Que son personajes Que tienes que tomártelo Con calma ¿Vale? Para minaxear lo máximo posible En cada piso Y Rushearte los pisos Para llegar a la voz rush Y que te maten de un golpe Pues tío No me hace puta gracia ¿Vale? Así que yo utilizo esos mods Si vosotros no Porque sois unos hardcores Pues no pasa nada tío Y bueno Sobre todo External item descriptions Para evitar tener que tabulear Mirando en Google Platinum Go Tal Que funciona con Repentance Así que nada Espero que os haya gustado la run Ha estado bastante bien Bastante fácil Muy clean Nos vemos Chau Chau Chau